gloria a dios aleluya o te adoramos señor gloria el que vive aleluya dios es bueno aleluya y para siempre su misericordia gloria el que vive ojalá lucha mi alma te alaba señor dios bendiga a todos aquellos que se están conectando en esta hora bendito sea el nombre del señor aleluya dios me lo bendiga una vez más esperamos en el señor que se goce junto con nosotros en esta noche amén gloria a dios aleluya que bonito cuando podemos adorar al rey de reyes y señor de señores que bonito cuando podemos adorarle mi alma te alaba gloria el que vive aleluya oh espíritu santo dios bendiga a estos fieles oyentes que se están conectando a través de la emisora guerrero de dios levantando al caído para la gloria y la honra de el señor tenemos seiscientos ochenta y seis country city conectado en esta hora bendito sea el nombre del señor y esperamos en el señor que se goce junto con nosotros en esta noche amén vamos a darle siquiera un cinco minutos más para que estos fieles oyentes se sigan conectando para la gloria y la honra de mi señor compartan hermano inviten un familiar inviten a un amigo inviten inviten hermano bendito sea el nombre señor para que se puedan venir a gozar junto con nosotros en esta noche en esta noche no me toca a predicar le di a mi amado pastor geopoldo cruz bendito sea el nombre del señor que se encargue de hoy en esta emisora que se encargara perdón de traer el mensaje en esta hora porque ya que sigo un poco dedicada de salud amén dios bendiga a mi hermana maria cruz bendición mi hermana compartan inviten a un familiar inviten bendito sea el nombre del señor Dios bendiga a mi hermano Argeriz Barreto un abrazo hermano le amamos en el amor de Cristo y en amor propio de nosotros compartan Dios bendiga a Nancy García Dios bendiga a todos aquellos que se van a seguir conectando en esta hora compartan inviten a un familiar hermano inviten a un amigo dígale mira lo que enredo de Dios levantando el caído están conectados vamos para allá vamos gozando esa palabra poderosa del señor oh mi alma te alaba Dios es bueno quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando United States India Guatemala México oiga bien por favor California Pesibana Ohio Arizona India Guarab Guarab Maharashtra Uttar Pradich y West Vigal oh mi alma te alaba Guatemala Dios bendiga a Guatemala el departamento de Guatemala que siempre están escuchando a través de la emisora Guerrero de Dios levantando al caído para la gloria y la honra del señor esperamos en el señor que se goce junto con nosotros en esta noche Dios bendiga a México también oh mi alma te alaba son tantos países para mencionar Dios bendiga a la Isla Víjera a Connecticut Alabama Dios bendiga a la República Dominicana Puerto Rico Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando son tantos tantos países para mencionar oh mi alma te alaba pero quiero decirle y darle la gracia a cada uno de ustedes que siempre están respaldando a este ministerio Guerrero de Dios levantando al caído Dios bendiga a Miguel Rodríguez Dios bendiga a cada uno de ustedes compartan hermanos y esperamos en el señor que se goce junto con nosotros en esta noche amén Dios aleluya ya en dos minutos voy a estar pasando mi amado pastor Dios por lo cruz quiero mandar un saludo también especialmente a mis pastores Juan Correa y Mitalia Serrano amén oh mi alma te alaba quiero decirle verdad que nos congregamos en la iglesia Remanzo de Paz en Shadai Casa de Pan a donde pastorean mis amados pastores vuelvo y repito eh Juan Correa y Mitalia Serrano tenemos culto los lunes a las 7 y media miércoles a las 7 y media los domingos a las 11 de la mañana si no tiene un lugar donde te esté congregando o no tiene un lugar a donde pueda llegarse hermanos aquí está esta puerta abierta al 2733 North West Street Piedadelfia Pesibania que se pueden llegar oh Espíritu Santo y se puedan venir a gozar junto con nosotros oh mi alma te alaba ven esperamos en el señor que se goce junto con nosotros en esta noche no voy a ser muy extensa ya que me estoy quedando un poquito eh asfixiada ven 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 aquí voy a dejar mi amado pastor que es el que va a traer la palabra poderosa de Dios en esta noche Dios lo bendiga Dios lo guarde y a su nombre gloria oh Espíritu Santo Aleluya a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria damos gracias honra gloria a ese Dios maravilloso amado muy buenas noches una vez más aquí reunidos juntamente con nuestra hermana Marilyn amén amén y con cada uno de los que ahí están conectados Dios bendiga a mi amado hijo Steven amén un fuerte abrazo hijo que bueno que estás ahí gloria en nombre del Señor amén es un placer un gozo una vez más poder amén llegar gloria en nombre del Señor a este recinto sagrado amén este hogar que se constituye casa de Dios puerta del cielo amén donde podemos con libertad adorar glorificar amén aquel que se merece toda gloria toda honra toda pleitesía bendito sea el nombre del Señor amén así que nos estamos gozando gloria al que vive hacemos amén eco a las palabras de nuestra hermana Marilyn gloria en nombre del Señor amén así recordando aleluya que estamos militando amén en la iglesia remanso de par chaday casa de pan amén ahí no nos congregamos bendito el nombre del Señor así que por estos medios amén envío aleluya mi saludo mi abrazo amén a mi amado pastor Juan Correa mi amada pastora amén mi Dalia Serrano sus hijas Jezaret amén y Génesis un fuerte abrazo para la familia pastoral gloria al Señor Dios te bendiga Amén Barreto que bueno que estás ahí conectado gloria en nombre del Señor amén cada hermano amén que se sigue conectando aleluya siga pasando la voz amado amén amén su programa guerreros de Dios levantando al caído gloria al Señor amén que bendición amado aleluya amén que pensando amado que otros toman estos medios estas plataformas amado aleluya para amén ejecutar otras cosas que no son agradables amén al Dios del cielo bendito el nombre del Señor aleluya y lo que vemos amén proyectado en muchas de estas plataformas amado aleluya asuntos pecaminosos amado aleluya que deshonran bendito el nombre del Señor aleluya pero amén también amado hay que glorificar a ese Dios maravilloso amén que nos da la oportunidad amado de poder hacer uso amén de estas plataformas gloria al Señor no para aleluya llevar cosas amén efímeras aleluya cosas pecaminosas amén sino para decirle a un pueblo aleluya que todavía hay un Dios maravilloso que vive que reina amén que hace maravilla un Dios que el mismo ayer hoy por los siglos gloria al Señor Dios bendiga mi hermana amén sadi aleluya gloria en nombre del Señor nuestra copastora un fuerte abrazo gloria en nombre del Señor damari ramo Dios te bendiga gloria al Señor aleluya que bueno que bueno amén que están ahí conectados para oír amén una palabra más aleluya de fortaleza en el Dios del cielo aleluya que lindo amén saber amén que están conectados amados aleluya estos estados aleluya naciones pueblos barrios aleluya que nuestra hermana Mari estuvo citando minutos atrás aleluya así que por estos medios mi respeto amén mi abrazo de parte del Dios del cielo aleluya deseando amén que fluya la bendición del todopoderoso Dios amén sobre sus vidas gloria en nombre del Señor aleluya así que amado en breve amén estaremos entrando aleluya a esa palabra maravillosa gloria al Señor amado pero quiero decirle amado que estoy amén regocijado estoy lleno de gozo amado gloria en nombre del Señor que aunque amén hoy es martes gloria al Señor puedo retroceder unos días atrás amado aleluya y poder decirle amado amén que el viernes pasado amado mío aleluya día 17 de febrero amado gloria al Señor me gozaba grandemente amado que aunque esto no es por el tiempo que llevemos amado mío aleluya pero sí amén regocijarme porque aleluya el 17 de febrero amén el Dios del cielo me dio la bendición amado de cumplir 49 años amén sirviéndole aleluya a este Dios maravilloso amado amén así que la gloria la honra aleluya toda pleitesía amén es para ese Dios amén maravilloso aleluya que puedo hacer uso amén de las palabras del profeta ese quiere aleluya cuando expresaba cuando decía aleluya vencer hasta aquí me ha ayudado el Dios del cielo gloria al Señor aleluya así que amado amén no ha sido fácil 49 años amado aleluya o sea amado desde mis 15 años de edad te entregué mi vida amén al caballero de la cruz aleluya oh que lindo amado un 17 de febrero amén pude cumplir 49 años amén aleluya en altas en bajas amado aleluya pero hasta aquí me ha sostenido Dios gloria en nombre del Señor aleluya Dios bendiga mi pastor Juan Correa gloria en nombre del Señor aleluya así que amados míos amén y cuando digo en altas y en bajas amados es porque hay que ser sinceros amados aleluya somos humanos aleluya estamos todavía sobre la paz de esta tierra amados aleluya en este cuerpo gloria en nombre del Señor donde amén nos tocan momentos aleluya de crisis momentos de angustia momentos aleluya de dolor amén sufrimiento amados cosas que llegan amén y crean gloria en nombre del Señor una herida gloria al que vive amén que hace sangrar bendito al Señor pero que lindo cuando llegamos a los pies del Maestro cuando nos aleluya nos metemos amén aleluya en sus brazos gloria al Señor como la gallina toma sus polluelos aleluya y entonces sentimos los brazos del Maestro amén abrazándonos aleluya a gloria y diciéndonos gloria al Señor no se turbe vuestro corazón aleluya oh que lindo Andrés Dios te bendiga gloria en nombre del Señor aleluya un fuerte abrazo para ti también bendito el nombre del Señor así que amados que lindo que lindo amén que en esos momentos difíciles en esos momentos aleluya donde a veces nos llevamos las manos a nuestra cabeza donde a veces decimos como que no puedo más me siento débil estoy sin fuerza aleluya me siento adolorido oh gloria al Señor oh pero que hacer en ese momento aleluya oh bendito sea Dios me voy a echar a una esquina a morir Jessica López Dios te bendiga gloria en nombre del Señor que voy a hacer en este momento aleluya siento el dolor siento la angustia siento el sufrimiento aleluya siento la herida en mi corazón sangrendo aleluya pero que voy a hacer aleluya me voy a echar a correr aleluya me voy a olvidar de todo aleluya voy a abandonar aleluya al único amén que me ha dicho aleluya no estás solo no te dejo no estás huerfa amas sacaya aleluya no 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 te he dejado estoy contigo aleluya en las buenas en las malas en la crisis en la enfermedad en el dolor te prometí estar contigo y estoy contigo aleluya que lindo Dios amado gloria al Señor y eso amado lo he podido experimentar en estos 49 años amado y no estoy en el mensaje aún amado mío alabado sea Dios aleluya amén pero si he podido experimentar esto gloria al Señor amado aleluya momentos donde si como humano he querido dejarlo todo he querido aleluya retroceder amado oh gloria al Señor pero esto no es de los que retroceden esto es de los que amén dicen aleluya en medio de la prueba en medio de la guerra aleluya voy a seguir hacia adelante madre en torre te bendiga el Señor aleluya si amado mío gloria al que vive amén así que aleluya el que oiga se mete en las filas aleluya amén para servir al ejército alabado sea Dios aleluya ya va amén con su pensar aleluya de que sabe amén que va a entrar en momentos difíciles en momentos de guerra aleluya y en el momento de guerra alabado sea Dios no puede retroceder no no vamos para adelante gloria al Señor aleluya si amado gloria a Dios oh que lindo amado mío santo es el Señor y aunque muchos amados míos aleluya son lastimados en el camino alabado sea Dios en la guerra aleluya vemos amén que hay bajas gloria en nombre del Señor aleluya pero que con estado ferviente aleluya sirvieron alabado sea Dios dispuesto a dar la vida entregar la vida bendito el nombre del Señor cuanto más amados míos aleluya en este caminar gloria en nombre del Señor aleluya si amado bendito sea Dios alabado el que vive amén estamos llamados gloria al Señor amén a servir no a ser servido sino a servir bendito Dios aleluya a dar amén el todo por el todo gloria al Señor amén para servir a este Dios maravilloso amado gloria al Señor que amén dejó su trono aleluya de gloria amén para venir amén y habitar aleluya plantar sus pies aleluya como humanos sobre la paz de esta tierra aleluya para pasar por un proceso que no fue fácil aleluya amén y concluir aleluya entregando su vida en la cruz del Calvario aleluya donde sus manos aleluya fueron laceradas por clavos sus pies lacerados por clavos su costado lacerado por una lanza romana aleluya su frente lacerada aleluya por una amén corona de espinas aleluya todo amén por amor a ti por amor a mí gloria al Señor aleluya dispuesto a derramar su sangre aleluya que por medio de ella gloria al Señor nos ha dado vida y vida en abundancia por medio amén de esa sangre que vertió aleluya el cordero inmolado en la cruz del Calvario usted y yo fuimos limpiados gloria al Señor amén y hemos sido hechos aptos para subir amén al cielo bendito sea Dios así que amén permítele a ese Dios maravilloso amén que la sangre de su Hijo siga aleluya corriendo amén en tu ser gloria al Señor no importando amén la circunstancia mira el blanco aleluya porque de él viene amén tu socorro mi socorro bendito sea Dios aleluya Dios bendiga mi hermana Gina gloria al nombre del Señor que lindo Dios amado te amo Cristo aleluya si amado mío amén yo siento presencia amén de Dios aleluya en este rincón donde estamos amado gloria al Señor aleluya así que en esta noche en breve amado mío aleluya ya voy a ir entrando amén a lo que queremos entrar amado aleluya esa palabra amén que aleluya me inquietó Dios para esta noche amén poder compartir con ustedes amado gloria al Señor aleluya así que amén yo quisiera amado mío aleluya ir al libro de Galatas gloria al Señor Galatas capítulo 2 amén verso 20 gloria al nombre del Señor aleluya es ahí donde quiero compartir amado con usted gloria al que vive y esta palabra amén lea así en el nombre del trino Dios gloria a Dios con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí gloria al nombre del Señor aleluya amén Dios bendiga aleluya a través de esta palabra amado quiero amén ejecutar una oración aleluya para proseguir en esta noche Padre eterno Dios de gloria príncipe de paz a ti te adoramos y te bendecimos a ti te damos toda pleitesía mi buen Dios Señor esperando que en esta noche Padre esta palabra sea de aliento de fortaleza de bendición de liberación de sanidad oh Dios mío que esta palabra Señor como siempre te pido haga el trabajo para el cual es enviada Dios acto al hombre fuerte toda altimaña del enemigo la hago inoperante en el nombre de Jesús oh Dios mío declarando Dios ambiente de gloria de liberación de sanidad de bendición Dios amado aleluya sobre cada oyente en esta hora mi buen Dios bendice Dios mío amén al amigo al hermano que está ahí conectado Dios amado al pastor Dios mío al misionero al evangelista mi buen Dios al líder oh Dios de gloria que esta palabra fluya Dios para cada uno señores me encargaré oh Dios de darte a ti señor amado la gloria la honra como siempre lo he hecho Dios porque entiendo padre amado aleluya que yo señor amado sin ti soy nada Dios amado la gloria es tuya señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria al señor que lindo es Dios amado aleluya su nombre gloria su nombre gloria gloria al nombre del señor así que amado en esta noche yo quiero compartir aleluya amén en estos minutos que aleluya nos restan gloria al señor a través del tema le has entregado tu voluntad a Dios aleluya es una pregunta amado mío aleluya que amén encierra este tema gloria al señor amén una pregunta que aleluya muy bien debieras en esta hora aleluya hacértela a ti mismo alabado sea Dios darte una mirada interna alabado sea Dios y amén hacerte esa pregunta Dios bendiga mi amado hijo Jason gloria en nombre en nombre del señor aleluya si amado aleluya le has entregado tu voluntad a Dios aleluya entonces si personalmente amén me voy a hacer la pregunta entonces tendría que amén mirarme a mí mismo aleluya y preguntarme aleluya le he entregado yo realmente mi voluntad al Dios del cielo al Dios a quien le sirvo al Dios que me llamó al Dios que me escogió al Dios que un día me señaló aleluya y me sacó gloria en nombre del señor aleluya amén del lodo cenagoso bendito el nombre del que vive oh alma mía alaba Dios aleluya si amado sería menester aleluya poder hacernos amén esta pregunta gloria al señor aleluya puede adorar a Dios aleluya escúzame amén por un segundo amado gloria al que vive aleluya Dios es bueno Dios es bueno amado aleluya ciertamente amado mío gloria al señor amén preguntarnos gloria al señor le he entregado mi voluntad a Dios alabado sea el señor aleluya amado cuando escudriñamos amén la palabra gloria al señor podemos encontrar amén en este libro de Gálatas gloria al señor amén que el apóstol Pablo amado aleluya tenía amén una preocupación gloria en nombre del señor amén amén a Pablo le preocupaba amado aleluya a los hermanos en Cristo amén de Gálatas gloria en nombre del que vive aleluya porque amén porque algo estaba sucediendo aleluya allí en Gálatas amado mío gloria en nombre del señor aleluya oiga estaban abandonando amén el evangelio amado mío aleluya o sea amado que amén en la vida de aquellos creyentes gloria al señor amén no había progreso amado aleluya sino que en vez de haber un progreso en su vida aleluya Pablo estaba anotando amén un retroceso gloria al señor entonces amado Dios amén nos llama amén para servirle aleluya y bíblicamente amén nos enseña la palabra aleluya que en este caminar cuando camino en Cristo la palabra me enseña y me dice y me orienta aleluya que mi vida amén debe ir de gracia en gracia de gloria en gloria de bendición en bendición aleluya o sea amado que la palabra me está diciendo amén que Dios aleluya me señaló me escogió me sacó del oro aleluya donde estaba me santificó aleluya me limpió aleluya me regeneró gloria al señor amén no para vivir una vida estancada aleluya no para vivir amén en un retroceso oh gloria al señor sino alabado Dios para amén ir en progreso aleluya que haya un levantamiento amén bendito al señor aleluya que aquel que amén me observa que me mira a diario pueda decir verdaderamente en este hombre en esta mujer en este joven aleluya ha habido un cambio hay algo diferente hay un brillo en su vida aleluya amén en su rostro hay algo aleluya que denota amén un cambio oh gloria ese cambio es producido amén por el espíritu santo de dios en nuestra vida ese cambio amén se nota aleluya mientras yo voy amén en ese progreso aleluya mientras yo voy amén subiendo aleluya escalón por escalón no quiere decir amado que esto es de un día para otro alabado sea dios aleluya no amado hay un proceso bendito el que vive oh gloria al señor amén amado en el diario vivir lo podemos ver y entender amado aleluya o sea amado el que está en un cuarto año de universidad aleluya se regocía porque llegó a un cuarto año de universidad aleluya pero para llegar a ese cuarto año de universidad amén tuvo que comenzar por un estar por un kindergarten aleluya por un primer grado aleluya y así sucesivamente gloria en nombre del señor amén ir aleluya de grado en grado amén no comenzamos aleluya de un cuarto año universidad para llegar a un estar no empezamos de un estar para llegar al cuarto año de universidad aleluya amén es por eso que la biblia amén nos dice gloria al señor amén que de lo más vil y menospreciado escogió dios aleluya para que para avergonzar aquellos que se creen grandes sobre la paz de esta tierra aleluya entonces amén tengo que regociarme en cristo gloria al señor amén sabiendo aleluya que amén mi vida era una vida vil ante los ojos de dios una vida pecaminosa una vida que no le agradaba aleluya pero él estuvo a bien amén en extender la mano sacarme de allí aleluya y decir aleluya te saco de lo vil aleluya para ponerte en alto que lindo es dios amado bendice hermana mía dios Pablo decía amado amén a los gálatas con cristo estoy juntamente crucificado gloria en nombre del señor aleluya que lindo es el señor mire amado aleluya en la nueva traducción viviente amén cita este verso de la siguiente manera y dice mi antiguo yo ha sido crucificado con cristo gloria ya no vivo yo sino que cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el hijo de dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí ay que lindo dios o sea amado que quiere decir aleluya amén cuando dice mi antiguo yo o sea amado mío aleluya yo sigo siendo leopardo aleluya amén y el antiguo leopardo era leopardo aleluya amén pero un leopardo en una vida pecaminosa aleluya amén que no agradaba a dios aleluya que cuando dios quizás me miraba aleluya amén se sentía lastimado porque amén estaba yo aleluya de espaldas a él viviendo aleluya en una vida pecaminosa ese era mi antiguo yo aleluya ese era amén el antiguo pablo conocido como saulo de tarso perseguidor de la iglesia aleluya amén oiga decidió amén buscar cartas permiso amén para ir en pos de los creyentes de los cristianos aleluya meterlos a la cárcel amén inclusive quitarle la vida gloria en nombre del señor ese era el antiguo pablo aleluya aleluya amén pero entonces dice oh gloria al señor amén he sido crucificado juntamente con cristo la biblia no señala en ningún lugar amén que pablo fue clavado en una cruz como cristo pero pablo decía crucificado juntamente estoy con cristo sean otras palabras aleluya di mi paso amén aleluya y me 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 humillé amén a los pies aleluya del caballero de la cruz oh gloria al señor amén y él me cambió él me transformó gloria al señor amén y ese cambio esa transformación aleluya me ha llevado amén a sentirme crucificado con él ya no vivo yo vive él en mí gloria en nombre del señor jesús qué lindo es dios amado gloria en nombre del señor amén como plasma aleluya la hermanita amén en su comentario las cosas viejas pasaron y ahora amén eres transformado oh gloria al que vive la grandeza de dios eso es así amado aleluya o sea corintio 5 17 de modo que si alguno está en cristo aleluya nueva criatura es las cosas ya pasaron es aquí todas son hechas nuevas dice la palabra aleluya no dice amén una o dos o tres amén todas las cosas aleluya son hechas nuevas mi vida ha sido hecha nueva aleluya amén por eso amén mi vida ha sido crucificada dios te bendiga un abrazo villanueva gloria en nombre del señor aleluya si amados esto es lo importante gloria en nombre del señor jesús aleluya que lindo es dios amado bendice alma mía dios así que pablo tenía amén esa preocupación aleluya y pablo fue amén o le escribió a los gálatas exhortándole gloria en nombre del señor como es posible aleluya que después de haber amén dado el paso de fe luego de haber convertido amén al cristo de la gloria ahora vosotros están aceptando aleluya enseñanza errónea amén recibiendo palabras de falsos maestros aleluya que lo que quieren es aleluya plantar amén dudas alabado sea dios aleluya oh alma mía alaba el que vive si amado amén en la actualidad pasa lo mismo amado gloria al señor amén se han levantado aleluya falsos maestros eso es bíblico aleluya amén falsos profetas eso es bíblico gloria al nombre del señor amén gente que te predican la palabra aleluya que te dan una palabra y que de parte de dios amado aleluya pero cuando la llevamos amado amén a la lupa del espíritu aleluya encontramos amado amén que tal palabra no viene de parte de dios amén amén que es palabra amado hueca vacía sin fundamento aleluya que lo amanza que manso jalaia aleluya que lo que hace es confundir a un pueblo bendito al señor y es por eso amén que muchos aleluya oh gloria al señor han dejado amén aleluya el camino oh gloria al señor y han mirado hacia atrás confundido amado aleluya oh gloria y muchas veces dicen ya yo no sé ni en quien creer aleluya oh pero yo te exhorto en esta noche amén tú no tienes que creer amén hasta lo cual profeta tú no tienes que creer hasta lo cual ministro aleluya tú no tienes que creer hasta lo cual líder no tú tienes que creer a la palabra del dios del cielo tú tienes que creer aleluya al evangelio amén bendito el señor vivo y eficaz amén la palabra aleluya que no cambia ay 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 ya que dios te bendiga amén dios bendiga el evangelista yesenia díaz oh gloria en nombre del señor amanzo quema y amasó yo siento a dios amado aquí gloria en nombre del señor aleluya 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 si amado bendice alma mía dios aleluya que lindo es el señor amado aleluya se dan amén golpe de pecho alabado sea dios aleluya amén yo soy aleluya oh el profeta fulano de tal yo soy el apóstol fulano de tal aleluya yo soy el reverendísimo fulano de tal oh alma mía alaba dios aleluya pero cuando amén aleluya buscamos a fondo amado oh gloria al señor aleluya oh son amados míos aleluya como símbolos que retiñen oh gloria al señor amén porque no hay palabra verdadera oh gloria al señor amén dañando un pueblo aleluya oh gloria engañando bendito el nombre del señor amén con la palacia alabado sea el que vive amado aleluya amén pero cuando amén hay palabra verdadera cuando hay palabra genuina aleluya lo que hacen muchas veces que se retuercen aleluya bendito al señor amén pero estamos llamados a seguir ministrando y predicando la palabra viva y eficaz amén que no cambia oh gloria en nombre del señor jesús aleluya porque ese cristo maravilloso con el cual hemos tenido ese encuentro aleluya en él no hay sombra de variación bendito sea dios aleluya él no cambia amado aleluya oh no que estamos en el 2023 estamos en la nueva era aleluya las cosas han cambiado bueno cambian para ti bendito el nombre del señor aleluya y yo podría decirte si las cosas han cambiado claro las cosas amén que rodean amén en este mundo amén han cambiado pero la palabra de dios no cambia la palabra sigue siendo la misma aleluya el hombre podrá aleluya cambiarla aleluya tergiversarla amén pero ese que la tergiversa aleluya un día dará cuenta a dios gloria al señor porque porque esta misma palabra nos dice y nos enseña amén que no podemos quitar cambiar sacar ni una jota ni una tilde de esa palabra aleluya real y verdadera oh gloria al señor es por eso que cuando el maestro hablaba la palabra en una ocasión aleluya los discípulos le dijeron oh aleluya maestro se están yendo aleluya tu palabra fuerte gloria al que vive aleluya amén pedro aleluya se le acercó aleluya dios te bendiga guanda álvarez aleluya amén mira maestro esa palabra que estás expresando una palabra fuerte oye la gente se está yendo maestro aleluya y el maestro le dio acaso te quieres ir tú también aleluya acaso te quieres ir tú también déjete en pos de ello aleluya porque esta palabra no cambia esta palabra es real y verdadera esta palabra viene de parte del dios del cielo dios te bendiga mavel martine aleluya si amado oh gloria al señor oh pero cuando pedro amén fue confrontado y aleluya penetró la voz del maestro aleluya le dijo hey maestro no 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 adonde iremos si solo en ti hay palabra de vida aleluya solo en ti solo en ti aleluya no es en el profeta fulano de tal aleluya no es en el reverendo fulano de tal no es en el supuesto apóstol fulano de tal aleluya oh gloria al señor porque que yo sepa amado aleluya bíblicamente el último apóstol fue pablo bendito el nombre del señor jesús dios te bendiga senia aleluya amén el último apóstol fue pablo gloria al señor y el mismo decía aleluya soy el más pequeño de todos gloria el nombre del señor aleluya oh gloria al que vive gloria al señor amén amado mío así que entonces esta palabra amado aleluya nos ha sido otorgada amén para que aleluya con humildad con amor amén la ministremos la prediquemos amén pero sin quitarle ni añadirle amén sino que aleluya hablemos esta palabra tal y como está gloria al nombre del señor aleluya que hay quien se moleste aleluya y que quizás dirán aleluya esa palabra fuerte fulano un rajatabla aleluya fulano es demasiado duro oh gloria en nombre del señor aleluya bueno amedo aleluya si somos duros gloria en nombre del señor amén y hay aleluya gloria a Dios por los ministros pastores evangelistas aleluya que aunque le digan rajatabla aunque le digan duro aleluya aunque le digan lo que le digan siguen hablando palabra viva y eficaz alabado sea a Dios porque entienden amén que darán cuenta a Dios gloria al señor aleluya bueno aleluya si el maestro mismo en una ocasión le dijo aleluya a ciertas personas vosotros hijos del diablo sois suena fuerte aleluya oh gloria al señor pero que estaba pasando allí Dios te bendiga María Martínez gloria al que vive oh gloria al señor amén el maestro le dijo es que las obras de vuestro padre el diablo hacéis gloria al nombre del señor amén el maestro no lo estaba maltratando alabado el nombre del señor no 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 amado aleluya el maestro estaba gloria al señor amén diciéndole aleluya lo real lo verdadero aleluya oh gloria 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 bendito el señor amén como dice nuestro pastor i'm sorry for you aleluya oh gloria al señor jose rivera dios te bendiga aleluya si amado gloria al señor entonces amado aleluya pablo amén entendía gloria al señor amén que una vez aleluya entregó su vida a dios alabado al señor amén su vida cambió gloria al señor amén el maestro aleluya había dicho gloria al señor cuando amén mandó amén a que oraran por pablo porque había quedado ciego mediante el encuentro camino a damasco alabado el que vive amén el maestro había dicho a él le es necesario saberlo lo que es sufrir por causa de este evangelio aleluya amén y entonces amados míos el predicar esta palabra aleluya tal y como está a veces trae aleluya amén molestia aleluya que señalen a uno que critiquen a uno amados aleluya pero que amén me critique quien me critique aleluya mi compromiso es con el dios del cielo aleluya que lindo es dios mire amado aleluya voluntad amén aleluya le ha entregado tu voluntad a dios aleluya voluntad una otra cosa amado aleluya que amén la intención aleluya el deseo o decisión de una persona aleluya amén intención deseo o decisión de una persona alabado sea dios aleluya y cuando tú decides amén entregar tu vida al dios del cielo aleluya entonces tú estás tomando la decisión de que ese dios tome control y dominio de ti alabado sea dios de que ese dios aleluya tome amén tu voluntad en sus manos amén para transformarte y para que entonces tú camines en la voluntad de él no es la tuya que yo camine en la voluntad de él no es la mía alabado el señor porque amén si procuro caminar en mi voluntad o en tu voluntad amén vamos a seguir haciendo aquellas cosas que desagradan a dios aleluya porque porque la voluntad propia nuestra amén es carnal aleluya y esta carne aleluya lo que procura amén es lo pecaminoso alabado sea dios la palabra nos enseña y dice que el espíritu tira hacia arriba pero la carne tira hacia abajo aleluya así que si la carne tira hacia abajo amado gloria en nombre del señor amén bendito al que vive dice la escritura aleluya oye aleluya cuídate amén de la que duerme a tu lado aleluya y cuando amén hablamos y citamos no estamos refiriéndonos amén a nuestra compañera a nuestra esposa a nuestro esposo alabado sea dios no no cuídate de la que duerme a tu lado o sea amado la carne la carne aleluya que está contigo cuando te acuestas cuando te levantas cuando va a tu trabajo aleluya donde quieras la carne te acompaña aleluya y si estás en tu voluntad aleluya amén tu voluntad carnal te va a llevar a pecar pero la voluntad de dios te va a llevar a ser su voluntad gloria aleluya a su nombre gloria aleluya dios bueno amado mire uno de los aspectos más difíciles aleluya amén uno de los aspectos más difíciles hermano aleluya que se nos hace es entregar nuestra voluntad y que se haga la voluntad del que nos llamo gloria a dios aleluya amamos a dios queremos vivir para dios queremos agradar a dios oh aleluya pero al momento de amén nuestra voluntad se nos hace difícil entregarla aleluya ponerla amén en las manos del maestro aleluya oh gloria por eso es que entonces amén hay que orar aleluya hay que ayunar alabado sea dios amén para doblegar esta carne para que esta carne se someta aleluya y para que podamos entrar aleluya amén en nuestro caminar poder entrar en lo que dios quiere amén entregar nuestra voluntad a el y que se haga la suya en nuestra vida gracias padre oh que lindo es dios aleluya te amo cristo cuando el apóstol pablo dice amado en galatas dos veinte aleluya en una de las partes del verso dice ya no vivo yo mas vive cristo en mi aleluya significa amado que cuando aceptamos a cristo como único y exclusivo salvador debemos morir a nuestra propia voluntad aleluya sea amado mío amén una vez que da ese paso alabado al señor amén tienes que morir a tu voluntad tengo que morir a mi voluntad amén por eso aleluya el verso que citaba ahorita y vuelvo a citártelo amén de modo que si alguno está en cristo aleluya porque ya no soy yo amén sigo llamándome leopoldo sigo en el mismo cuerpo mío aleluya pero ahora vive cristo en mí ahora mora el espíritu santo en mí aleluya y ese espíritu santo amén transforma y cambia aleluya al ser humano amado gloria al señor y nos lleva amén a querer vivir en la santidad de dios aleluya en lo que agrada a dios gloria al señor amén que la carne está presente claro que está presente esa es la lucha nuestra diario alabado al señor pero nos vamos a dejar vencer por ella o va a dejar que el espíritu venza amén para que el espíritu venza aleluya en menester amén que entreguemos nuestra voluntad a él gloria al que vive dios es bueno aleluya amado eso implica amén que debemos consultar al señor amén las decisiones que vayamos a tomar aleluya cuando nuestra voluntad amado está en las manos de dios aleluya todo lo que vayamos a ejecutar lo llevamos ante su presencia aleluya aleluya amén mi hermano André aleluya amén ponme espésel 422 despojado del viejo hombre aleluya o sea yo no puedo amén cargar André aleluya con ese viejo hombre el viejo Leopoldo quedó atrás yo no puedo seguir cargando con él aleluya amén ya yo he sido cambiado he sido transformado aleluya amén y como eso aleluya yo lo entiendo como eso aleluya lo voy amén a plasmar aleluya en aquellos que aleluya me observan ah mediante mi testimonio aleluya mi testimonio donde quiera que me meto donde quiera que me paro alabado sea Dios amén el testimonio aleluya de que mi vida aleluya ya no es mi vida aleluya es amén en Cristo en mí y yo en Cristo aleluya oh que lindo es Dios amén gloria al Señor amén amado entonces aleluya cualquier decisión amado gloria al Señor vas a viajar ahora Dios aleluya pero muchas veces amado antes de viajar ya tenemos el pasaje comprado ya tenemos las maletas ready aleluya entonces luego de que ya está todo ready aleluya decimos oren por mí que tengo un viaje pendiente aleluya que lindo es eso ay alma mía alaba Dios aleluya no amado no 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 tienes que orar primero aleluya y ponerlo en las manos de Dios porque si Dios no quiere que tú dejes ese viaje aleluya lo vas a dar en contra de su voluntad y vas a pagar las consecuencias alabado el nombre del Señor aleluya te vas a unir en matrimonio ahora Dios aleluya para que sea el Señor el que guíe tus pasos amén y te dé la persona indicada amén que va a ser tu ayuda idónea no una demonia aleluya bendito el nombre del Señor amén que te dé aleluya el hombre ideal amén tu ayuda idóneo no un demonio gloria al que vive amén porque luego pues vienen las consecuencias aleluya Dios obra para bien por eso no podemos hacer tercos aleluya muy bien aleluya hay gente terca aleluya amén que Dios le habla alabado sea Dios amén y ellos hacen fuerza amén son tercos aleluya mi hijo Jason amén aleluya dice por eso el apóstol Pablo dijo olvidando lo que quedó atrás prosigo hacia adelante aleluya eso es amén despojarse aleluya de lo pasado aleluya del viejo hombre gloria en nombre del Señor amén o sea Dios no está diciendo hoy aleluya pon tu voluntad en mis manos no sea terco aleluya gloria en nombre del Señor por eso aleluya amén aquel profeta alabado en nombre del Señor fue tan y tan terco amén que no quiso aleluya estar en la voluntad de Dios amén que Dios decidió aleluya hacer hablar la mula alabado el nombre del Señor y darle una palabra al profeta porque estaba ciego sordo alabado al Señor amén que no quería oír ni obedecer la voz de Dios aleluya oh gloria al Señor eso es amén Barreto preparan todo y después piden confirmación de Dios aleluya amén y después nos quejamos cuando hacemos amén no no hacemos la voluntad de Dios todo sale mal y después decimos que pasó aleluya Dios se olvidó de mí aleluya yo esperaba una bendición de parte de Dios y las cosas salieron mal pero cabezón si no hiciste la voluntad de Dios aleluya no esperaste en Dios gloria al Señor Dios le hablaba al profeta y el profeta en su terquedad ahí queriendo hacer su voluntad propia amén y la mula tuvo que hablarle alabado el nombre del Señor aleluya mire a mí me habla un animal yo creo yo salgo corriendo gloria al nombre del Señor aleluya si amado amén pero hay que gloria a Dios amén estar en la voluntad aleluya mire amado Jesucristo entregó toda su vida por amor a nosotros por eso es necesario que le entregamos nuestra voluntad para que pueda obrar con libertad en nuestra vida y podamos ser conforme a su corazón vamos díselo aleluya Dios es bueno aleluya entregó su vida amado gloria en nombre del Señor Jesús aleluya amén anoche en nuestro templo estudiábamos alabado el Señor amén en cuanto a Jesús aleluya cuando amén en su adolescencia comenzó aleluya como alabado Dios en desobediencia no aleluya dice que todos los años amén subían a Jerusalén aleluya para compartir amén la fiesta de la Pascua bendito el nombre del Señor aleluya amén y María y José se unía a la caravana para subir a Jerusalén pero entre María y José iba amén Jesús aleluya el Hijo amén gloria al Señor amén que era el Hijo de Dios y era el Hijo de Dios aleluya pero terrenalmente era el Hijo de María y estaba siendo enseñado desde su niñez desde su adolescencia amén a que había que subir aleluya y cumplir con la ley amén hasta un momento que amén a sus 12 años aleluya sus padres no lo vieron amén aleluya en el grupo aleluya y cuando comenzaron a indagar y a buscar tuvieron que virar hacia Jerusalén y donde lo encontraron en el templo con los maestros de la ley y dice que se maravillaban amén aleluya de su conocimiento aleluya oración por esta nación americana así amén alabado sea Dios aleluya mi amado gloria al Señor o sea que Cristo mismo nos enseñó amado desde su niñez desde su adolescencia amén a cumplir amén con la palabra a vivir en la voluntad de Dios y cuando lo encontraron allí amén María y José le dijeron oye pero porque no hiciste esto te estábamos buscando tu padre y yo te hemos buscado amén y él le dijo oh gloria en nombre del Señor en los negocios de mi padre me conviene estar y no hablaba del padre terrenal José ahora estaba hablando del padre celestial porque él sabía amén aleluya lo que había venido gloria en nombre del Señor aleluya oh que lindo amén amado gloria al Señor hago eco a las palabras de Mary aleluya compartan amén para que sea de gran bendición aleluya la salma esta palabra oh gloria al Señor aleluya bendito al Señor amén yo estoy haciendo la voluntad de mi padre dice gloria al Señor Dios te bendiga por ello aleluya sí que amado gloria al Señor por amor se entregó se dio por amor aleluya para que usted y yo amado aleluya también amén por amor a él entremos en su voluntad alabado el que vive aleluya oh que lindo el Señor entregar nuestra voluntad oiga bien entregar nuestra voluntad es morir a lo que somos y que sea Dios el que viva y dirija mi vida aleluya eh amado gloria al nombre del Señor aleluya amén siga Dios bendiciendo aleluya a los que amén siguen conectados ahí aleluya las naciones aleluya los pueblos alabado el nombre del Señor aleluya la palabra que va amén surcando gloria al nombre del Señor aleluya sí amados míos entregar nuestra voluntad es morir a lo que somos alabado el Señor o sea amados romano capítulo 6 verso 11 dice así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya que lindo es Dios oh considerados muertos muertos al pecado amén o sea amados si te consideras muerto al pecado amén entonces te estás considerando vivo para Dios amén y si te consideras vivo para Dios entonces tienes que amén entender que tu voluntad mi voluntad le pertenece a él bendito el nombre del que vive aleluya gloria al Señor yo predicaba amén bajo el tema usando esta referencia bíblica del romano amados gloria al nombre del Señor amén bajo el tema ojalá y te muera aleluya suena un poquito fuerte ojalá y te muera aleluya si tienes a alguien cercano a ti amén ponle la mano en el hombro dale la mano y dile ojalá y te muera aleluya amén gloria al Señor yo no te veo aleluya a través de estas redes pero tal vez algunos me están viendo a mí alabado al Señor amén pero con toda libertad te lo digo aleluya oh gloria amén el que quiere ir en pos de mí aleluya de él tiene que negarse a sí mismo eso es jason aleluya niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme dice Cristo alabado al Señor tenemos que negarnos tenemos que morir ojalá y te muera aleluya no estoy hablando físicamente aleluya gloria cuando digo ojalá y te muera te estoy hablando bíblicamente amén morir al pecado morir a la carne morir a la concupiscencia alabado al Señor de esta carne pecaminosa alabado al Señor darle las espaldas amén al pecado aleluya oh gloria al Señor y entrar en la obediencia de la palabra del Dios del cielo aleluya entrar a la obediencia amén de aquel que nos llamó aleluya para entregarle nuestra voluntad a Él bendito al Señor ay que lindo y cuando hacemos eso aleluya efectivamente amén somos liberados de nuestras cargas alabado Dios aleluya que lindo es Dios te amo Cristo te amo mira amado aleluya muchos de los fracasos que tenemos en la vida oiga bien esto muchos de los fracasos que tenemos en la vida amén se deben a que hacemos nuestra propia voluntad y dejamos pasar por alto lo que Dios en su perfecta voluntad quiere hacer aleluya por eso en ocasiones acarreamos amén con consecuencias y nos toca sufrir el dolor de las malas decisiones aleluya Dios bendiga a mi hermano Denise gloria en nombre del Señor un fuerte abrazo gloria en nombre del que vive aleluya ay eso está amado eso está lindo gloria al Señor amén gloria al que vive muchos de los fracasos que tenemos en la vida se debe a que hacemos nuestra propia voluntad amén y cuánto amados míos amén hay amén en el día de hoy en nuestros templos amados aleluya amén en el pueblo de Dios amados son muchos amados los que amén por causa de estar haciendo y ejecutando conforme a su propia voluntad aleluya están pagando las consecuencias amén están cargando con tristeza con dolor aleluya amén bendito el Señor aleluya pero no ha terminado todo amén aleluya reconoce que hiciste tu voluntad amén entonces aleluya vuélvete a Dios y entra en la voluntad de Él porque a eso es que Dios te está invitando en esta noche a que entres en su voluntad aleluya oh gloria en nombre del Señor que no camines amén aleluya como un llanero solitario aleluya amén en tu pensar aleluya en lo que tú crees no aleluya no no amado en lo que cree Dios en lo que dice Dios en lo que está establecido en la palabra de Dios aleluya Dios bendiga mi hermana Adelaida aleluya un fuerte abrazo bendito el nombre del Señor aleluya amado gloria al que vive amén en menestrera amado estamos viviendo los últimos tiempos Cristo viene está pronto a sonar la trompeta amado bendito el nombre del Señor a diario vemos amados míos en las noticias televisadas radiales amados míos gloria en nombre del Señor aleluya toma amén un periódico en tus manos amados aleluya y que aleluya amén tanta situación en el mundo entero aleluya dice si vivimos en el Espíritu andamos también por el Espíritu eso es amén gloria en nombre del Señor aleluya alabado el que vive amado gloria al Señor amén estamos bajo el tema le ha entregado tu voluntad a Dios aleluya medita bien gloria al Señor Cristo viene está a punto de sonar la final trompeta amado alabado el que vive aleluya mira este suceso amado aleluya allá amados míos este terremoto amado aleluya amén no han pasado tantos días amado y ya aleluya se jamaqueó nuevamente aleluya otro temblor amado de casi siete puntos aleluya seis puntos algo amado gloria al Señor amén como aleluya esos escombros seguían jamaqueándose bendito el nombre del Señor aleluya esto no ha de sorprendernos amado esto es bíblico alabado el nombre del Señor aleluya la Biblia es clara amado aleluya se oirán rumores de guerra habrán guerra amén temblores amados míos la tierra tiembla por doquiera amados los hijos levantándose contra los padres los padres contra los hijos discordia por todos lados aleluya niños ya de aún de seis años como amén las noticias pasadas aleluya que es un niño de seis años con un alma de fuego amado aleluya dispararle a una maestra amado alabado sea Dios aleluya tristemente amado gloria al que vive estamos viviendo los últimos tiempos suena la trompeta está a punto amado podría sonar esta misma noche aleluya entrega tu voluntad a Dios métete en la voluntad de Dios deja que Dios guíe tus pasos gloria al Dios medita bien aleluya amigo que está ahí a través de estas redes de esta plataforma que me está oyendo en esta noche reconcilia tu vida con Dios aleluya si Dios ha permitido amén que te hayas conectado para oír esta palabra aleluya porque Él todavía te ama Él no te ha echado al olvido aleluya Él está todavía tocando a la puerta de tu corazón diciéndote ven hijo mío todavía te amo entrega tu voluntad a mí aleluya hay más aquí más gloria 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 aleluya que lindo Dios mire amado cuando le permitimos al Señor que amén se haga su voluntad y no la nuestra tendremos éxito en lo que hagamos gloria en nombre del Señor aleluya éxito éxito en Cristo amado aleluya todo nos irá bien iremos de bendición en bendición pero hay que entregar nuestra voluntad hay que vivir para Él gloria al Señor Dios bendiga Lili Vega Reyes gloria al Señor aleluya mire amado la Biblia dice alabado Dios que aleluya en un momento dado Cristo amén aleluya orando al Padre aleluya le dijo pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya gloria Dios bendiga Nani Lugo aleluya oh gloria al Señor sabe lo que es esto amado el mismo Cristo gloria al Señor que sabía que iba camino al Calvario aleluya que iba a padecer gloria al Señor aleluya que iba como cordero al matadero gloria al que vive amén sentía aquella presión sentía aquello en su en su vida en su cuerpo gloria al que vive amén y eso lo llevó amén a decirle al maestro pasa de mí esta copa aleluya en otras palabras si esto se puede detener que se detenga pero no sea hecha mi voluntad que se haga la tuya oh gloria al que vive gloria al que vive santo aleluya alma mía alaba Dios te amo te amo Cristo gloria a Dios es lo importante amado gloria al Señor vive Dios que se haga tu voluntad no la mía gloria al Señor amado hay que amén hablar hay que clamar hay que pedirle a Dios amén que se haga su voluntad no la nuestra gloria al nombre del Señor aleluya el ser humano aleluya tiende a enfocarse en lo temporal pero Dios ve lo sobrenatural y lo eterno por lo tanto amado cuando amén le pedimos aleluya le permitimos amén que haga su voluntad podemos lograr cosas mayores gloria al nombre del Señor aleluya no nos enfoquemos en lo temporal no nos enfoquemos en lo que perece no nos enfoquemos aleluya en lo que va a perecer amado gloria al Señor no vamos a enfocarnos amén en lo sobrenatural amado mío en lo que compete el Dios del cielo alabado el nombre del Señor aleluya si amado amén porque cuando eso amén se ejecute en nuestra vida oh gloria al Señor vamos a alcanzar cosas mayores de parte de Dios aleluya porque el mismo maestro lo dijo amado gloria al Señor cosas mayores haréis benditos nombre del que vive el salmista amado mío aleluya decía en una ocasión gloria al que vive en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti aleluya en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Dios bendiga a Madeline Torres a Geraldo Hernández gloria al nombre del Señor aleluya que lindo amado aleluya poder guardar en nuestro corazón aleluya los dichos del maestro la palabra del Dios del cielo caminar gloria al nombre del Señor amén meditando en esa palabra aleluya que cuando dialogo con alguien pueda amén darle una palabra de parte del Dios del cielo aleluya que en el trabajo aleluya pueda amén trabajar mis ocho horas pero que la palabra esté en mi corazón guardada en mi mente gloria al nombre del Señor que nada me desenfoque de la voluntad de Dios que nada me haga gloria al Señor retroceder aleluya amén de este caminar en el cual el Dios del cielo me plantó aleluya no amado gloria al nombre del Señor aleluya tenemos que oh gloria al Señor vivir para Dios tenemos que aleluya mantenernos amado gloria al Señor como reconozco amén que estoy aleluya haciendo la voluntad de Dios aleluya quiero hacer la voluntad de Dios pero como lo reconozco como sé aleluya que estoy amén haciendo la voluntad de Dios aleluya dando fruto aleluya en toda buena obra gloria al Señor amén aleluya vive Dios cuando le eres fiel aleluya a Dios cuando eres fiel a la palabra aleluya amén entra en la voluntad de Dios cuando amén vive una vida íntegra para Dios aleluya amén te vas a dar cuenta que estás en la voluntad de Dios aleluya amén cuando aleluya estás dispuesto a entrar amén en un crecimiento aleluya del conocimiento de lo que es Dios en tu vida gloria al Señor aleluya amén vas a entender amén que estás en la voluntad de Dios aleluya cuando aleluya te fortalece aleluya amén en todo el sentido aleluya de la palabra gloria al Señor cuando deja que esa palabra aleluya penetra y haga el trabajo en ti amado aleluya te vas a dar cuenta amén que hay unos cambios en ti y tú mismo te vas a preguntar oh pero algo está pasando en mí es que la palabra está haciendo el trabajo amén te estás metiendo en la voluntad aleluya de ese Dios maravilloso amado aleluya cuando oras cuando ayunas amado gloria al Señor Dios bendiga humanita gloria al nombre del Señor aleluya si amado oh óyelo bien aleluya porque si no oras aleluya no vas a lograr amén vivir en Dios gloria al Señor amén tienes que ayunar porque si no ayunas el diablo te desayuna alabado el nombre del que vive aleluya para poder vencer amado amén en este caminar aleluya cuando te congregas amado ay 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 aleluya aquí se le se le fue el amén a dos o tres gloria al nombre del Señor aleluya porque hay gente amado que aleluya dicen no si yo con un día que vaya a la iglesia con eso basta mentiras del diablo aleluya como te va a decir amado que un día no hermano mío aleluya la palabra es clara y verdadera cuando va amén al libro de los hebreos al capítulo 10 verso 25 aleluya allí te exhorta y te dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre tienes que congregarte tienes que llegar a la casa de Dios ahí es donde vas amén a tener ese encuentro continuo ahí es donde te vas a edificar ahí es donde vas a aprender de Dios ahí es donde vas a oír palabra viva y eficaz aleluya cuando hay estudios bíblicos no te quedes en casa acude al estudio aleluya y me gusta amén el escritor de hebreo aleluya porque amén dice aleluya no dejando de congregarnos o sea el escritor amén se está incluyendo a sí mismo y ha pasado mucho tiempo de que el escritor aleluya escribiera esa palabra dejar esa palabra pasmada aleluya Dios bendiga Dios bendiga mi hijo David Cruz gloria en nombre del Señor allá en Florida Dios te bendiga un abrazo hijo aleluya que lindo es Dios amado gloria en nombre del Señor amén no no dejes de congregarte allégate aleluya busca a Dios aleluya el Señor quiere aleluya que nuestra fe se vea reflejada en un constante fruto de buenas obras aleluya aunque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe aleluya amén pero alabado sea Dios la fe sin obra es muerta aleluya van acompañada gloria en nombre del Señor aleluya si amado pues amén si recordamos que las obras amén son nuestra física al mundo de que le servimos al Señor dice Santiago 2.26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra es muerta aleluya entonces aleluya para entrar en la voluntad de Dios tienes que obrar amén aleluya de que manera aleluya llegando al templo de que manera orando de que manera ayunando de que manera aleluya gloria en nombre del Señor gracias entrando en esa comunión íntima con Dios amado aleluya ya estoy entrando en la finalización amado aleluya de esta palabra que amén el Dios del cielo me ha dado para ti en esta hora aleluya Dios bendiga a Nidia amén a Guillón gloria en nombre del Señor aleluya Dios es bueno aleluya cada amigo cada hermano amén que ha seguido aleluya conectándose un abrazo aleluya bendición de parte del Todopoderoso aleluya sobre su vida aleluya esta palabra amado en esta noche aleluya haga la suya amén pregúntese a sí mismo aleluya ciertamente estoy caminando como Dios quiere aleluya le he entregado realmente mi voluntad a Dios aleluya Dios bendiga aleluya amén a la amada pastora Rosa Colondre gloria en nombre del Señor fuerte abrazo bendito el nombre del Señor y mi respeto hacia usted bendito el nombre del Señor aleluya oh amado gloria al Señor Liz Martínez Dios te bendiga gloria a Dios aleluya amados míos sí amén la voluntad de Dios amén le he entregado mi voluntad a Dios ese es el tema aleluya pregúntate amén aleluya detente un instante ahí aleluya está sentadito ahí en tu casa aleluya amén medita pregúntate a ti mismo aleluya oh gloria al Señor está guiando amén el auto pero oyendo la palabra aleluya oh gloria al Señor medita bendito sea Dios aleluya le estoy sirviendo a Dios aleluya llevo tanto tiempo pero realmente le he entregado mi voluntad a Dios o todavía estoy viviendo bajo mi propia voluntad aleluya aleluya esa es la pregunta en esta noche gloria al nombre del Señor se nos hace difícil aleluya poder amén entrar penetrar a lo que es la voluntad de Dios se hace difícil pero se puede amado gloria al Señor aleluya se puede bendito el nombre del Señor porque amén no 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 estás caminando solo alabado Dios aleluya es el Dios vivo es el Dios poderoso es el Dios que extendió la mano aleluya para tomar la tuya para guiarte para que tu pie no tropiece en piedra aleluya por tanto aleluya si el te lleva de la mano puede amén estar y meterte en la voluntad de el gloria al Señor aleluya oiga bien amado y con esto voy finalizando gloria al Señor Dios promete una travesía fácil Dios perdón no promete Dios no promete una travesía fácil sino un aterrizaje seguro aleluya repito esto amado Dios no promete una travesía fácil sino un aterrizaje seguro aleluya y yo creo amado que muchos de los que están ahí conectados juntamente conmigo hemos amén estado aleluya en vuelos en el aire amado amén transportado en un avión de un lugar a otro gloria al Señor y estando arriba amados míos aleluya esos aviones se dan a veces unos amaquiones amén lo que llamamos turbulencia aleluya que uno se agarra amado de los brazos de la butaca amén y se encomienda a Dios aleluya es eso lo que te estoy diciendo aleluya Dios no promete una travesía fácil aleluya nos montamos aleluya confiados en el avión amén pensando en que vamos a llegar aleluya pero no sabemos que nos vamos a encontrar arriba alabado el Señor mientras está amén en ese viaje de dos tres cuatro seis horas aleluya amén la travesía puede que no sea fácil aleluya pero cuando amén el avión aterriza aleluya nos sacamos un gloria a Dios aleluya amén tal vez la travesía no fue fácil pero aleluya el aterrizaje fue seguro aleluya y damos gloria a Dios oh que lindo así que en esta noche amado gloria en nombre del Señor aleluya la pregunta le has entregado tu voluntad a Dios aleluya medita pregúntate a ti mismo gloria al Señor y si algo falta aleluya pues complétalo en esta noche aleluya y acude al maestro y dile Señor aquí estoy quiero entrar en tu voluntad aleluya gloria en nombre del Señor quiero entrar en tu voluntad aleluya que se haga tu perfecta voluntad en mi vida gloria al que vive en esta noche amado aleluya está en el tiempo está en el tiempo aleluya de la oración necesitas de la oración envía ese mensaje aleluya amén usted que aleluya su vida tal vez no está bien parada con Dios amén yo te invito a una reconciliación con Dios en esta noche reconcilia tu vida con Dios las cosas no están bien amado Cristo viene ya aleluya y corre el riesgo de que tu alma se pierda pero hoy en esta hora en esta noche en estos minutos el Dios del cielo que te ama te está diciendo entrega tu voluntad a mí deposita tu voluntad en mis manos en mis brazos aleluya vuelve a mí aleluya corre aleluya se te está haciendo tarde gloria al nombre del Señor aleluya reconcilia tu vida conviértete amén al Dios del cielo alabado el nombre del Señor aleluya Dios es bueno gloria al que vive este es tu momento bendito el nombre del Señor Jesús aleluya Wanda Alvarez González oración rumores de guerra aleluya María Cruz sigue orando por mí por mi familia y que para que todas las cadenas se sigan rompiendo en el nombre de Jesús amén amén aleluya gloria al Señor Dios bendiga amén esas vidas gloria al nombre del Señor que están amén pidiendo aleluya la oración bendito sea Dios aleluya para que el Dios del cielo rompa cadenas gloria al Señor aleluya bendito el nombre del Señor para que el Dios del cielo aleluya haga amén su perfecta voluntad en ellos gloria al nombre del Señor aleluya Gerardo Hernández amén sigan orando por nosotros amén bendito el nombre del Señor aleluya amén bendito el nombre del Señor amado aleluya estoy amén dando amén estos minutitos amados aleluya para que amén entre amén el pedido de esa oración oración por mi hija por salvación amén hermana Adelaida estaremos orando aleluya Yarixa Soto aleluya amén oración por fortaleza amén Yarixa bendito el nombre del Señor te bendiga el Señor aleluya amén estaremos orando en breve amado aleluya bendito el nombre del que vive amén bendito el Señor aleluya este es tu momento amado aleluya de que corra de que corra amén a los pies de tu salvador aleluya el caballero de la cruz aleluya está ahí amado gloria en nombre del Señor esperando amén con sus brazos abiertos aleluya a través de la palabra diciéndote he aquí yo estoy a la puerta y llamo aleluya toco a la puerta aleluya si alguno llere mi voz y abriere la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo aleluya gloria en nombre del Señor vamos ábrele la puerta ábrele la puerta alabado sea Dios aleluya a veces amén hoy hablaba con una persona y le decía que amén muchas veces la gente aleluya dice cuando Dios me toque aleluya yo voy a la iglesia cuando Dios me toque alabado sea Dios aleluya oh gloria en nombre del Señor amén aleluya seguimos orando por la hermana Marilyn amén por su salud bendito el Señor aleluya oh gloria oiga pero amado eso de que cuando Dios me toque amado si las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año Dios está tocando al corazón del hombre aleluya amén la puerta aleluya amén es tu corazón tu corazón y Dios siempre está tocando continuamente amado desde que te levantas hasta que te acuestas aleluya oye una palabra amén a alguien diciéndote aleluya algo de parte de Dios aleluya pasa por un lugar y lees alabado el Señor algo bíblico amén Dios tocando tu puerta aleluya oh entiende amado aleluya que Dios es un caballero él es un caballero él no va a tirar la mano aleluya para él abrir la puerta no 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 aleluya la cerradura de la puerta del corazón es interna la abres tú no aleluya la abres tú amado por eso dice el maestro es aquí estoy a la puerta tocando porque te toca a ti abrirla aleluya gloria al Señor pero vamos amado en breve a él sea la gloria a orar amén por los que aleluya han pedido la oración gloria en nombre del Señor los que a través los que a través de la emisora y que aleluya amén nos sale plasmado alabado el Señor por amén los medios gloria al que vive amén que están tal vez ahí amén anhelando la oración aleluya a través de la emisora sepa y crea la palabra amén que ese Dios maravilloso aleluya le tiene ahí en su noticia aleluya y que en esta ocasión en esta hora amén era de extender la mano aleluya para amén llegar a su socorro bendito sea Dios aleluya así que sean bendecidas amén cada una de estas naciones cada uno amén de estos estados de estos pueblos gloria en nombre del Señor aleluya un abrazo de mi parte gloria al que vive amén vamos amén a ir orando amén al todopoderoso Dios aleluya así que amado mío ahí en esa comunión clamamos a Dios aleluya Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en esta hora Dios mío te doy gloria te doy honra Señor amado gracias por esta palabra que me has permitido traer Dios mío en esta noche hermosa a ti te doy la gloria y la honra Padre Señor mira Dios mío las vidas Señor amado aleluya que han pedido la oración Dios mío Señor te pido Dios que tu mano poderosa se extienda en esta hora Dios mío Señor y que conforme a la necesidad conforme a la petición oh Dios tu obre que seas tú sanando que seas tú libertando que seas tú rompiendo cadena Padre que seas tú Dios mío penetrando Dios mío a ese corazón necesitado allégate Dios Padre a través de la emisora fluye Espíritu Santo se sanando ahora Dios aleluya rompe cadena Dios mío aleluya alto al hombre fuerte hecho fuera Dios mío Señor toda hueste del enemigo Dios mío hago inoperante toda trama del enemigo Dios aleluya declaro vida y vida en abundancia declaro Dios mío Señor sobre esta vida oh Dios la bendición tuya Dios mío sobre ello yo nada puedo hacer pero tú eres el que hace tú eres el que toca y cuando tú tocas hay cambio cuando tú tocas hay sanidad cuando tú tocas hay libertad cuando tú tocas Dios hay bendición de lo alto te pido por mi amada pastora Padre allégate allí al hogar Dios mío Señor obra Dios aleluya dale amén fortaleza Dios mío en su condición física Dios de gloria Señor mi hermana Marilyn Dios mío Señor obra en ella Dios aleluya sana Dios mío aleluya quita oh Dios esa bronquitis Dios mío en ella Padre en el nombre de Jesús desaparezca ahora oh por la palabra Dios mío aleluya Padre aleluya mi esposa allí en el hogar Dios la palabra tuya Dios mío Señor ella la necesita Dios de gloria Señor obra Dios mío aleluya oh Señor amado haz la obra el milagro Dios mío aleluya en el nombre de Jesús oh Dios eterno gracias gracias Dios mío aleluya bendice Dios la juventud bendice la niñez Dios aleluya extiende tu mano que la chequina tuya les cubra Dios mío Señor cada hombre cada hombre aleluya dama Dios mío aleluya creyente Dios mío no creyente Dios arropale Dios mío con tu presencia Padre al no creyente Dios mío sacudelo con tu espíritu Dios y que reconozca que el tiempo se acorta que tú le llamas a un encuentro Señor en el nombre glorioso de Jesús amén y amén gracias a Dios aleluya oración por la hermanita Blanca amén está dedicada de salud amén oramos gloria al Señor amén mi yerna Zuli amén Dios la bendiga Dios te guarde Zuli que bueno gloria al Señor amén Hernández Feliciano aleluya amén bendito el Señor aleluya Padre en el nombre de Jesús sigue obrando Dios mío Padre amado mi hermana Blanca mi yerna Zuli Dios mío Señor envío la palabra Dios amado obra Señor Padre mira la salud de Blanca Dios mío oh Señor eterno ahora ahora Dios mío extiende tu mano Dios tú eres un Dios Dios mío sanador aleluya oh Señor tu palabra enseña que eres Jehová Rafa Jehová el sanador que eres el mismo ayer hoy por los siglos que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por tanto Dios mío sana Dios amado Señor mi yerna Dios mío Señor tú la conoces reconoce Dios su anhelo su pensar Dios mío Señor sana heridas internas Dios aleluya Dios mío mete tu mano cicatriza Dios de gloria ay Señor amado y que ella Dios mío aleluya corra 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 el rediro Dios para seguir buscando tu presencia Padre aleluya sus hijos mis nietos Dios aleluya los pongo en tus manos Dios de gloria en el nombre de Jesús Padre envío la palabra sobre mi hija Brenda Dios mío Señor que ella va a ser intervenida Dios mío tiene que ser operada Señor de su cadera Dios mío extiende tu mano Dios sana Dios aleluya no permita que Dios mío aleluya Señor llegue a ese quirófano obra tú Dios mío al milagro igual que mi hija Luzneida Dios mío Señor que determinaron Señor que tendrán que estirpar uno de sus riñones Dios mío Padre eterno tú eres Dios tú no cambias Dios mío tú sanaste el cáncer en ella por tanto tú puedes Dios aleluya sanar ese riñón oh Dios mío aleluya ponerlo en funcionamiento Dios en el nombre de Jesús Señor amado yo lo creo Padre Señor y clamo por ello Dios mío dándote a ti la gloria dándote a ti la honra sí gracias Señor sana Dios mío para tu gloria amén y amén aleluya bendiga el Señor a cada hermano amigo gloria al Señor amén pastor evangelista aleluya que amén gustosamente se conectaron un abrazo de mi parte amén bendecidos aleluya amén y hasta una próxima ocasión en este su programa guerreros de Dios levantando al caído alabado al Señor amén y de parte de nuestra hermana Marilyn amén sus abrazos aleluya bendito al Señor hasta una próxima a Dios sea la gloria gracias Adelaida Dios te bendiga también gloria al Señor aleluya amén y amén 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 Gracias.